Tractor marca Yondir, modelo 3350, doble tracción, marca 4599, deben ser 14, pueden ser más también, acá una pala delantera Mari, está con climatizador, con la palanca de mando acá, para la pala, está con cuchara y pincho de fardo, es doble tracción el tractor, no sé si lo dije, ahí arrancó impecable, impecable, está bien frío el motor y arrancó 10 puntos, y andan espumando, hacia arriba y hacia abajo de la pala, levanta bien, levanta bien también, sin problema, con rodado delantero 14, 9, 24, tiene un 25% más o menos de uso, cubierta, al otro lado, se puede ver la pala, el otro es el apricioso, está con cuchara y con pincho, una cuchara de un metro y después tiene pincho para fardo, está con pesa también, no están puestos, pero está con pesa, acá tiene un paro de ropa, tiene cubierta de otro lado, está más o menos igual, la cabina, los vidrios que le faltan van nuevos, la doble tracción le anda, la cubierta de atrás 18, 4, 34, están iguales que la delantera, aproximadamente un 20% de utilidad, está con pesa, está con tres puntos y toma fuerza, con pesa, el suelo anda bien también, hay una salida libre, la cubierta trasera del rolao, en las mismas condiciones, el vidrio va nuevo, también, el motor ya se va a hacer. Ya se ve que el Chaudume, no lo haría, arrancó, estaba recontra frío, el motor ya arrancó sin problema.